Esto recién comienza Conocí tu debilidad ¿Cómo haces para envolverte? Sin besos de mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Sobre lo que trae tu mente Y que estás loca porque... Polaco Secreto De tu mirada y la unión presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la unión presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste para mí Que tú eres mi gusto y mi sol Lo mismo te pasa a mí Cuando estás en fin de mí Es de ser la capacidad Y que se ve por el centro Y así de nada haciendo lo directo Cuéntame en el centro y aprovecha el momento A mí A mí Es un secreto De tu mirada y la unión presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la unión presentimiento De tu mirada y la unión presentimiento De tu mirada y la unión presentimiento Como un ángel que me decía Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la unión presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste para mí Que tú eres mi gusto y mi sol Lo mismo te pasa a mí Cuando estás en fin de mí Es de ser la capacidad Y que se ve por el centro Y así de nada haciendo lo directo Cuéntame en el centro y aprovecha el momento A mí A mí Es un secreto De tu mirada y la unión presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la unión presentimiento Como un ángel que me decía El Adri Music El Adri Music